Entre flores, vibrantes colores y dulces sabores recordamos a quienes ya no están. Por fin llegó el día, y como cada año, aquí estoy esperándote. Enciendes las luces que nos llevarán al camino de los recuerdos. Han pasado tantas cosas desde la última vez que nos vimos. He cambiado tanto. Pero no ha cambiado la forma en que te quiero, en que te extraño. Ahora tu corazón es mi casa. Hoy hay fiesta en mi alma. Mi espíritu ya está junto al tuyo. Has traído mi comida favorita. La recibo con mi corazón que por ti late, aunque ya no haya nada aquí adentro. Nunca quise decirte adiós, pero ten por seguro que mientras tú me recuerdes, siempre viviré contigo. Día de muertos es una tradición que solo cobra vida en México.